La facción ingobernable está de regreso en AAA, y hoy, como familia, como a mí me gusta, la nueva era de la facción ingobernable acaba de iniciar. Tú sabes perfectamente, carnal, el gran trabajo que estamos haciendo en Estados Unidos. Pero ahora es momento de que AAA se deleite con la belleza, la elegancia, el porte, la espectacularidad de la facción ingobernable. Y tú sabes que necesitabas un integrante más, y qué mejor, que sea de sangre de la familia Muñoz. ¿Escucharon bien? ¿O quieren que se lo repita, bola de perros? La facción ingobernable regresa a AAA, pero esta vez, lo que me hacía falta, mi verdadera familia, mi verdadera sangre, y no nos interesa rudos, técnicos, payasos, voladores de papantla, todo lo que se mueva aquí en AAA, nos vamos a desmargar, ¿y saben por qué? Porque recuerden que pase lo que pase, al final, no pasa nada. La nueva era ingobernable acaba de iniciar.